Ahora es la última canción que veo preparada para hoy, que es Mr. Shaw, igual a alguno de vosotros os suena. ¡Gracias! 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 De termina de sonso oye Si, Si, Si Pero vemos la cinta Endo e mi tentación, este señor, yo de ser yo Hay un asunto abogado entre Mr. Sochi y yo Un asunto de sus terroras cantando por ahí Eso, como si Sochi, un secreto de misión Eso es un reino y ya eres dinero de ese amor Nada, nada de eso, entre Mr. Sochi y yo Entre Mr. Sochi, esa señal de bien de Sochi y yo Hay un asunto abogado entre Mr. Sochi y yo Entre Mr. Sochi, esa señal de bien de Sochi y yo Hay un asunto abogado entre Mr. Sochi y yo Un asunto de sus terroras cantando por ahí Eso, como si Sochi, un secreto de misión Eso es un reino y ya eres dinero de ese amor Nada, nada de eso, entre Mr. Sochi y yo Entre Mr. Sochi, esa señal de bien de Sochi y yo Hay un asunto abogado entre Mr. Sochi y yo Muchas gracias por haber venido hoy a la vez Y Mr. Sochi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!